La convocatoria de proyectos de extensión ya está abierta. Teníamos como primer fecha estimada el 17 de junio, pero dadas las buenas noticias, nos van a permitir asignar fondos presupuestarios para los proyectos. Es decir, que vamos a dar una prórroga, estimamos hasta fin de mes, para que nuestros directores de proyectos, ya sean docentes, graduados o no docentes, puedan integrar a sus proyectos un financiamiento, que próximamente vamos a definir cuánto, todavía eso no está. Los proyectos de extensión están aprobados por la ordenanza 69, los formularios están en nuestra página web, en la sección de extensión, y también están disponibles en todas las unidades académicas, en todos los departamentos académicos, como también sedes y delegaciones del interior. Así que quien quiera hacer un proyecto de extensión, entendiendo la extensión como una intervención que se hace en la sociedad, con la sociedad, a partir de una organización o de una asociación, pueden conseguir, o sea, teniendo todos los requisitos, pueden conseguir los formularios, tanto en la web como en las unidades académicas. Esta semana recibimos la notificación de la resolución del Ministerio de Educación, que asignaba fondos a las universidades públicas específicos para extensión. Esta asignación de fondos es de una partida que el presupuesto nacional tiene de 500 millones y para la función de extensión exclusiva, y en esta semana fue distribuido. De modo tal que a nuestra universidad le corresponden 6 millones 400 mil pesos, que nos dan mucha alegría, claramente mucha alegría, poder disponer de estos fondos para de algún modo fortalecer y ejecutar con mayor dinamismo todas nuestras actividades, nuestros proyectos y las intervenciones que permanentemente estamos haciendo. Los fondos están destinados a toda la función de extensión, es decir, tanto para proyectos, ahora justamente estamos abriendo una convocatoria, es decir, serían para nuevos proyectos, como así también fortalecer algunas actividades como las deportivas, las culturales, la sala, que son dependencia de esta secretaría.